Mis amigos cibernautas, en las honras fúnebres que se le hiciesen a quien en vida se llamara Elena de Guay, se presenta el subsecretario de la conferencia general, Juan Preston, quien con un profundo dolor, dice, realmente era una gran mujer. Difícilmente este profundo hoyo que deja su partida será llenado con nada. Mis amigos cibernautas, realmente, ese profundo hoyo no se llena ni siquiera con todos los libros que Elena de Guay les robó a otros autores, como son ellos, Ingram, Farrar, L.H. Huston, Altur, Daniel y otros. Sin duda alguna, pasará la historia como una de las peores estafadoras, porque estafó en el nombre de Dios. Si, ella decía constantemente, el Señor me lo mostró en visión, realmente lo había robado de otros autores. Sin duda alguna, pasará la historia como una de las peores falsantes que haya tenido esta poderosa nación de Estados Unidos. Sin duda alguna, pasará la historia como una de las fundadoras de una de las tantas economías fraudulentas de esta poderosa nación. Si, el adventismo es una economía fraudulenta. Constantemente lo digo y lo voy a decir. La iglesia adventista séptimo día está basada en el engaño, la estafa, el robo, la mentira. Sin temor a equivocarnos, esta mujer, aparentemente para un grupo, cambió la historia. Cuando varias veces la defendí en varios países donde trabajé para esa secta dañina, destructiva llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día, Defendí a esa supuesta gran mujer. Comencé a recibir inyecciones de defensa hacia esa mujer, precisamente de Juan Preston, su secretario de la Conferencia General, por allá por el año 1972-1973, cuando él fuese el tesorero de aquel entonces llamada la Misión Dominicana del Norte en Santiago, República Dominicana. Los pastores adventistas son manipuladores profesionales, son defensores profesionales de, como he dicho, una de las peores estafadores e engañadoras, mis amigos, porque decir, el Señor me mostró, un ángel me presentó en visión, el mismo Espíritu Santo me guiaba. Y saber que con la punta del dedo, al mover el mouse hoy de tu computadora, tú puedes comprobar que realmente fue una peligrosa falsante y pensar que todavía los adventistas siguen defendiéndola en todas sus publicaciones, en todas sus universidades. He dicho varias veces que estudié en un centro guay en la Universidad de Montemorello. Conozco profundamente los orígenes de esa gran estafa, la Iglesia Adventista del séptimo día. Mis amigos, se ha dicho honor y honra a quien honor merece. Burlas y sarcasmo para esa mujer que pasará la historia como una de las peores engañadoras que haya tenido Estados Unidos. Esa mujer es la cofundadora de otras de las grandes estafas de aquí de Estados Unidos, la Iglesia Adventista del séptimo día. Muchas gracias. Será hasta una próxima presentación.